Y todos los temas, siempre nos tocan los temas, bueno, en este programa queremos hablar de las cosas que le importan a la gente, ¿no? Y eso es una reivindicación para nosotros. Por eso tenemos a Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, que para hablar no tiene problema y para decir las cosas que tiene que decir siempre está primero en la línea. ¿Cómo te va, Fernando? Luis Laujé, ¿qué decís? Hola, Luis, ¿cómo andás? Gracias por llamar. ¿Cómo andás? No, al contrario. Primero dos cosas. Una me causó gracia porque vos sos muy transgresor, y me causó gracia ese encuentro que tuviste con el Secretario de Comercio Interior y con Blanco Villegas, no, Blanco Villegas. Fernando Blanco Muñoz, sí. Blanco Muñoz, bueno, Blanco Muñoz, que te llamaron para decirte, ¿y qué hacemos, Sabore? Y vos le debes haber dicho, ¿y qué sé yo? Ustedes bajen los precios, porque la verdad que no baja nada. Y después leí que dijiste... No, no, bueno, igual no es así. No seas malo que no digas que me llamaron para hablar y qué hacemos, porque... A ver, ¿para qué te llamaron y que hablaste con ellos? Dale. No, no, digamos, la reunión la pedimos nosotros, pero un poco porque lo que estábamos viendo últimamente es que en los mayoristas, y sé que por los consumidores clientes, en los mercados también están poniendo precios muy baratos determinados productos de mercadería, pero claro, tienen corto vencimiento, una semana, diez días, quince días. Entonces, lo que nosotros decimos que eso es una estafa. Lo que hay que hacer es poner un cartel que indique de que la mercadería está próxima a vencer, ¿me entendés? ¿No? Porque, ¿entendés? El consumidor es que viene apurado el negocio y agarra la mercadería, y después a los otros, a los pocos días se le vence. Y no, a nosotros nos pasa lo mismo. Los colegas salen, cierran el negocio, una y media, se van disparando al mayorista, y resulta que cargaron la mercadería, y después se viene el cliente y se dice, mira, está vencido. Bueno, ha vencido si hace diez días que lo compré, claro. Entonces, me parece que las reglas claras corresponden, más allá de que nosotros, o sea, con todos los colegas que hablamos, decimos, nosotros no compramos mercadería que tenga próximo vencimiento, porque eso es parte de la especulación que tuvieron en esconder la mercadería ante tanto tiempo. ¿Por qué se le vence? Porque la tuvieron escondida, ¿me entendés? Entonces, bueno, ahora que se la coman ellos, ¿me entendés? O sea, está bien, vos decís, bueno, como me dijo un periodista, pero sí, pero si yo la compro a mitad de precios, sí, pero estás haciendo el Carlos Borba, el peor especulador de todos. Bueno, ahora muy bien, Fernando, yo sé cómo reaccionarías vos, y tenés una postura. Ahora, el gobierno, la verdad, si hace poco se reunieron con los supermercadistas y le dijeron, bueno, muchachos, la verdad es que esa oferta del 2x1 no me gusta, porque de esa manera no sale realmente la rebaja que nosotros vemos, como el costo de vida, que bajó, y no les dieron ni 5 de bolilla. ¿Qué piensan hacer? En el gobierno, para que los supermercadistas, por caso, no hagan este tipo de especulaciones con mercadería que se vence pasado mañana, ¿qué van a hacer? Bueno, yo lo que le planteé es, sencillamente, que tanto los mayoristas como el hipermercado deben poner un cartel, y si tuviéramos nosotros la mercadería también, poner un cartel que diga tal precio, pero con el vencimiento de cuándo es, entonces yo voy, después evalúo, si la compro o no la compro, ¿cierto? Eso, digamos, era la propuesta nuestra. No sé, me parece que es lo más correcto. ¿Y ellos qué dijeron? Muy bien, tienen razón. Y ellos me dijeron que se iban a comprometer a tener la reunión con los mayoristas y con los supermercados, que dicen que son gente bastante complicada, o sea, que ellos mismos reconocen de que sentarse con ellos a dialogar, yo me he sentado varias veces con dueños de distintos mayoristas, y te digo la verdad, cuando vos los escuchás, después de media hora le pedís el CBU, le pido el CBU y le presto plata, porque, viste, como que todo, porque lloran de todos lados, ¿me entendés? Lloran, lloran mucho, claro. Pero yo se los digo, pero yo los miro, claro, me siento con los dueños, porque son tantos años que amerita la confianza, y yo los miro, y los que escucho, y me tienen media hora ahí dándome vuelta en sus palabras, y cuando terminan, le digo, bueno, pasame el CBU, algo te voy a dar una mano, no me cargué, chiche, me dicen, pero ¿cómo no te voy a cargar, loco? Le digo, si en definitiva me querés enroscar, y capaz que vos creés que, lo que vos creés, es que después de media hora que me das una manija bárbara, vos creés que me convenciste, y no me convenciste, ¿me entendés? No te creo, yo te vengo a buscar soluciones, y vos me cargas la mochila del problema, tuyo, pero, bueno, pero funcionan así, ¿me entendés? Pero el problema es que el sistema, el ecosistema que se formó, ahora que lo dejaron trascender los distintos gobiernos, bueno, no es un gobierno, son muchos gobiernos los que dejaron trascender eso, inclusive todos los gobiernos se sientan a negociar con el hipermercado, estamos todos locos, el hipermercado representa el 40% de la comercialización de alimentos en el país, y con el formato de precios justos, dicho por algunas empresas, con las que tengo confianza, ellos llegaron al 57%, pero ¿por qué? Porque te forzaban a vos a ir, ¿me entendés? Porque todo estaba dentro de ellos, y nosotros estábamos pagando esos circos. ¿Con quién deberían reunirse además de ellos? ¿O quiénes son determinantes? ¿Con las cadenas chicas, con los almaceneros, con ustedes? Digamos que nosotros siempre hemos tenido reuniones, ¿eh? Siempre hemos, cuando estaba Tombolini, como con quien estuvo antes que él, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, después el español nunca aceptó tener una reunión con nosotros, un día se lo dije, ella se lo dije frente a frente en una inauguración de un lanzamiento de un producto, le dije, usted no quiere a los almaceneros, pero lo que pasa es que lo que usted no sabe es que los almaceneros tampoco la queremos a usted. O sea, vos sabés cómo soy yo. Siempre tan diplomático. Entonces, bueno, es mi forma de decirlo. Ah, sí. Pero yo lo que digo es que no somos importantes, pero somos parte de una cadena, somos parte del comercio de proximidad, están todos los barrios. Vos recién nos hablabas del hipermercado del 3x2, del 2x1. Bueno, ¿a quién beneficia eso? Al que más plata tiene y perjudica al que tiene menos plata. Porque capaz que yo voy con plata y compro tres para que el tercero me salga de la mitad. Pero vos fuiste con poca plata, como la mayoría de la gente, y evidentemente vos vas a pagar más caro que yo. Entonces me parece que es un sistema bastante complejo, ¿no? Que beneficia al que más tiene y perjudica al que menos tiene. Bueno, no sé, ese sistema, nosotros lo respetamos, no nos metemos, no nos importa. O sea, nosotros en nuestro negocio, vos podés ir a cualquiera y hay un solo precio. Y bueno, tratamos de hacer el esfuerzo de ponerlo todo en ese precio. Y respecto de lo que esa mercadería que no se vendió, porque no es solamente la Coca-Cola, lo digo en términos que, bueno, vencida, capaz que se puede usar un tiempo igual o se puede, bueno, no sé, está envasada. Pero otra mercadería que tiene un vencimiento, ¿la tiran? ¿Qué hacen? Entiendo que deben negociar con los distintos monopolios, pero si es que se desesperan por venderla es porque no tiene retorno. Lo que pasa es que el fabricante, sea un monopolio, sea una fábrica grande, evidentemente le dio un precio muy bueno. Ellos la guardaron, esperando ganar más plata, y bueno, ahora al piste, ¿me entendés? Mira, nosotros vamos al mayorista, viene el camión de la gaseosa, viene el camión de la leche, y nosotros pagamos de contado. Y preguntar a cualquier colega en el que vayas a comprar. Y los mayoristas le pagan a las empresas 60 días, 60 días, ¿escuchaste? Entonces, no creo que ninguna empresa le acepte mercadería que se le venció por culpa de la especulación. Claro, perfecto. Decime, y en general, como para no... como para terminar la entrevista y no molestarte más, ya que no tuviste, no fuiste muy... no tuviste muchas agallas ahí con el gobierno, medio que... Ah, te estoy cargando. No, no, porque de entrada me dijiste, no, no me... Eh, bueno, no estuvieron... No, no, porque vos dijiste... No, pará, porque vos dijiste que me llamaron, me asustaba preguntándome qué tienen que hacer. No, ellos, no, vos no has asustado ellos. No, no, no. Escuchame una cosa. O sea, como da la situación... Ah, ya sé, como se da la situación. Y con, bueno, ahora el gobierno de Emilei está muy, bueno, muy entusiasmado con el tema del comienzo de la baja de inflación, por supuesto que a los jubilados recién le dan el aumento en julio, sigue habiendo baja consumo, es decir, todo este panorama de consumo bajo y de, bueno, de restricción económica, ¿va a seguir en el tiempo? ¿Cómo lo ves vos? Eh, mirá, yo lo que te digo es que si bien vivimos un diciembre con una hiperencapsulada en ese mes, porque fue un desastre, enero y febrero también siguió aumentando la mercadería, pero acá hay algo que se destaca, que es la caída de venta. Enero y febrero cayó un 22% a la venta. Y digamos que esto no es que castigó al matenero o al comercializador, esto castigó a las alimenticias. Entonces, lo que estamos viendo a partir de los primeros días de marzo es que hay mucha de la mercadería que se está desinflando. No sé si decir bajando, ¿me entendés? Se está desinflando. Mirá, en febrero, en diciembre llegamos a pagar el kilo de azúcar de la primera marca, del ingenio más importante que es el dueño del azúcar de los argentinos, entre 1.300 y 1.400 pesos de costo el kilo. Hoy vale 9.50 de costo. Sí. ¿Esto es que? Sí, claro. O sea, bajó una barbaridad. Entonces, la pregunta mía es, ¿quién se quedaba con esa diferencia? No, otra cosa. Pero así hay un montón de mercadería que... Pero ¿sabés qué pasa? Que también la gente, por un tema de bolsillo o por una decisión, hay mucha mercadería que no la compra más. Se terminó un pan lactal de este osito tan simpático. Hay que venderlo en 3.600 pesos. Mientras un pan pyme lo podemos vender en 1.400. Entonces, yo te digo que casi el 70% del pan lactal que vendo es de pyme y te puedo asegurar que es de excelente calidad, ¿me entendés? Entonces, mejor que sigan aumentando, si quieren ellos, que la gente va a ir probando sabores nuevos en calidad de pan, en calidad de yogur, en calidad de galletitas. ¿Qué es esto? Ahí estará el consumo. Sí, en la medida que los productos pyme no terminen con pyme fundidas, con ustedes cerrando negocios... Este es el tema que también llevé, que lo hablé con el secretario de Comercio, porque escuchando que se van a abrir las importaciones, que obviamente hay, vos sabés que tres empresas son las dueñas del café de la Argentina, una empresa es la dueña del 70% del arroz, una empresa es la dueña del 80% de la leche, y así se ocupa todo el programa. Entonces, ¿qué venga mercadería importada a competir? Ahora, la pregunta es la primera, ¿quién la trae? ¿Los mismos empresarios? Entonces vas a poner al lobo, cuidar a su oveja, ¿eh? Si viene la mercadería, ¿compite en forma directa con las pymes, o va a venir a romper, en forma directa con los monopolios, o va a venir a romper nuestras pymes? Esos son los interrogantes que creo que en todo el sector se da, ¿cierto? Fernando, te agradezco mis chascarrillos, es una palabra muy vieja, pero yo no soy, yo soy un chico, un tipo joven, pero fue simplemente cariñosamente que te lo decía. Claro, soy un tipo joven y yo también. No, ya lo sé. Bueno, Fernando, te agradezco en serio para darme un panorama tan completo, tan de la gente, tan de abajo. Un placer hablar con un periodista y amigo. Dale, te agradezco muchísimo. Fernando Sabore, gracias por todo, ¿eh? Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, estuvo en Trabajadores y Empresarios.